Marcela Segura, ella es pues especialista en cosmetología y medicina estética, así es que queremos saber un poquito más del tratamiento que hoy nos va a ofrecer porque señora, dígame usted, siempre hay que envejecer pero así con calidad, ¿no? Y como se dice por ahí, pues cuidando absolutamente todos los detalles, así es que vamos a hablar acerca de los procedimientos anti envejecimiento que tienes. Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias Karina, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, todo muy bien, mejor todavía porque vamos a tratar un tema que a nosotras las mujeres nos interesa, aunque los hombres también se cuidan, ¿no? Pero ahora justamente tenemos a nuestra modelo, cuéntanos un poquito acerca de cuáles esos tratamientos que nos vas a ofrecer hoy y que los tenemos que hacer pues también, aparte de cuidarnos en casita, también lo podemos hacer en cabina. Claro que sí. Bueno, hoy vamos a realizar un tratamiento anti envejecimiento y de hidratación facial. Ah, perfecto. Entonces primero el rostrito bien limpio, ¿no? Bien limpio, claro. Vamos a colocar primero una limpiadora justamente porque de todas maneras el sol, la polución, el mismo maquillaje hace que no permita que trabajemos bien. Oye, hay una cosa que a mí me pasa, por ejemplo, yo todas las noches, ¿no? A retirar el maquillaje, pero luego me lavo la cara y al pasar ya una toalla, una específica que uno tiene solo para el rostro, igual sale ahí un poco más de base. O sea que no, a veces no sirve solamente con limpiarte con el limpiador, valga la redundancia que uno tiene, ¿ah? Claro que sí. Por eso es importante una vez al mes realizarse una limpieza facial justamente para retirar todas las células muertas, poder adelgazar un poco la piel y que los productos que usamos en casa sean más efectivos, lleguen a donde tienen que llegar. Ah, perfecto. Ahí está. Entonces, con razón, yo decía, es muy lindo, pero ¿de qué sirvió haberme sacado todo? Si todavía hay que, aquí hay algo. Claro, justamente. Más cuando nos maquillamos. Exacto. Con todos los pasos que... Vamos a colocar un exfoliante, ¿sí? Para... ¿Cada cuánto tiempo recomiendas exfoliar? Bueno, la exfoliación depende de cada tipo de piel. Ya. En realidad, normalmente, una piel normal podemos hacerlo una vez a la semana. Ya. Con un exfoliante suave y en forma circular. ¿Una vez a la semana? Una vez a la semana. Pero, digamos, esto es un exfoliante más bien suave, ¿no? Suave. Es una cosa muy profunda como para preocuparnos. Claro que sí. Este es un exfoliante gommage. Justamente la piel de ella es una piel delgada. Ya. Es una piel delicada, entonces debemos realizar la exfoliación. Ya. Parcialmente suave, justamente con estos dedos, con las yemitas. Ya, con las yemitas. En forma circular. Ya. Y marcamos un poco en la parte donde tenemos la línea de expresión. Sí. Ah, ya. Lo que hacemos con la exfoliación es ¿qué? ¿Retirar células muertas? Retirar la primera capa de células muertas de la capa córnea, de la última capa de la piel. Ya. Que básicamente lo que está ahí es lo que hablábamos, los residuos del maquillaje y todo esto, ¿no? Sí. Este es un cepillito brosage. ¡Qué buenazo! Este cepillo... ¿Sientes cosquillitas? No. No. Está muy bien. Ya. Este cepillito lo que va a hacer es como una profundidad de la exfoliación. Vamos a profundizar un poquito. Ah, ya. Sí. Ya, 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 ya. Esto me siente que huele rico. Sí. Oh, sí. Porque aparte, cuando te lo aplicas necesitamos siempre esos aromas que nos ayuden a relajarnos, Que nos relajen, claro que sí. Sí, porque por acá ya estábamos oliendo el que tienes de uva. Y entonces uno enseguida, ¿no? Sientes esos aromas y te relajas o te vienen recuerdos, en fin. Chévere. Exacto. Entonces, de ahí, retirar con agüita siempre el... Vamos a retirar con agüita y unas esponjas. Ya. Ahora vamos a colocar... Ya. Ya. Decías tú que depende el tipo de piel. Ahora, también depende el tipo de piel para que nuestra piel envejezca más rápidamente. Sí. El sol puede dañar también la retina en cuanto a la vista. Y también nos puede, como se dice, envejecer mucho más rápido. Ya. Entonces, es importante cuidarnos con protección solar. Siempre no olvidar desmaquillarnos cuando lleguemos a la casa. Y, lógicamente, también tenemos que tener un cuidado en hidratación. Si podemos ir a la estética una vez al mes, es súper importante. Una vez al mes, ya. Yo he escuchado por ahí que las pieles secas, sí, son como más propensas a envejecer. Claro que sí. Las pieles grasas, el problema es que tienen de pronto un poquito de acné y todo, pero es mucho más lento su envejecimiento. Y una piel mixta, pues, digamos que es lo ideal, porque por ahí... Más bien, una piel ideal es la piel que está hidratada. Oh, ya. Una piel hidratada, podríamos decir. Vamos a colocar una ampollita de H-Factor. Esta ampollita es una ampolla que regenera no solamente las células, sino hace que hidrate y sirve para lo que es, por ejemplo, cicatrices, sirve para estrías. En el caso de ella, vamos a colocar en lo que son las líneas de expresión. Ya, eso se aplica justamente en donde tenemos así como que una línea un poquito más marcada. Sí. Esta lo que va a hacer es hacer una estimulación de colágeno y elastina. Y esta ampolla es ideal porque trabaja con factores de transferencia que van a ir, mírate un poquitico, van a ir justamente a regarse por toda la piel. Sí, aquí vamos a trabajar un poquito el contorno de los ojos. Ah, perfecto. Eso ya después se absorbe, ¿no? Completamente. Esto se absorbe. En Segurundos, me imagino. Son vitaminas únicamente, estas, bueno, no rellenan, son solamente vitaminitas, exacto. Ah, qué chévere. Esta va a ser más o menos el efecto en unos cinco días. Ah, ya, ahí en cinco días ya va a ver nuestra modelo que esas líneas de expresión se van atenuando. Se van atenuando, exacto. Y esto, ¿cuánto deberíamos hacerlo? Porque, claro, en cinco días ya se va a notar así como que más lisito, pero pasa el tiempo, ya de nuevo el sol, de nuevo el maquillaje. Claro. ¿Y cada cuánto tiempo tal vez recomiendas esta vitamina? Claro, la piel tiene un, tenemos que tenerla siempre como mantenimiento. Ya. Entonces, por ejemplo, podemos colocarnos, si es un tratamiento ya para trabajar en sí la marca, podemos hacerlo una vez por semana. Si solamente queremos de pronto mantenimiento, puede ser una vez al mes. Ah. Sí. Buenísimo. Ahí en nuestra madre está. Eso, eso. Hacemos un poquito de presión. Esto es realmente lo que sirve para mantenernos bellas, ¿no? Exacto. Bien, ¿qué más tenemos? Veía yo que tienes justamente este tipo, ¿qué son? ¿Mascarillas? Sí, esta es una mascarilla de vitis vinífera. Tiene suérez de colágeno, de elastina, de vitamina A y E. Y la voy a combinar con una mascarilla de fuego, que son mascarillas elementales. Ya. Entonces, la vamos a colocar. ¿Qué es lo que nos aporta este tipo de mascarillas a nuestro rostro? Bueno, esta va a aportar vitaminas, minerales, y ella, como es una mascarilla de fuego, ella va a sentir que su piel se calienta. Entonces, se hace una estimulación. Ah, por eso es el nombre de fuego. Sí. Yo pensé que solo por el color. Claro, es por el color y al mismo tiempo, tú sabes... Y al calentarse la piel, ¿cuál va a ser el efecto entonces? ¿Tensor tal vez? Tensora, va a ser hidratante, va a estimular lo que es el colágeno, la elastina, por el mismo color. Y es mejor todavía después de haber aplicado la vitamina. Claro. Es como que se une todo. Sí, se une, se combina todo, entonces va a ser incluso más el efecto para lo que es la estimulación de colágeno y elastina. Lo vamos a colocar en el cuellito. Es importante tener en cuenta el escote, porque muchas mujeres no cuidamos el cuello, ni el escote, y esta parte es súper importante porque ahí es donde se nota la vejez. Ya sé. Realmente yo siempre tengo esa consulta, ¿no? Porque claro, uno dice, sí, me estoy poniendo estas mascarillas, me estoy haciendo el tratamiento. Realmente llega a penetrar a la fibra de la piel, es decir, llega así a la capa que realmente nosotros necesitamos cuando hacemos este tipo de mascarillas. Sí, lo que pasa es que antes de realizar cualquier mascarilla nosotros debemos esfoliar. De pronto, bueno, aquí como estamos haciendo un proceso un poco rápido, podríamos decir. Claro, claro, sí. En cabina lo que hacemos es utilizar peeling, ¿sí? Usamos el peeling, por ejemplo, tenemos uno que se llama mandélico, el ácido mandélico es espectacular en cualquier cabina porque no solamente sirve para envejecimiento, sino sirve para trabajar lo que son manchas, es un peeling hidratante que no te va a trabajar muy a fondo, entonces va a ser una solución superficial y al mismo tiempo va a permitir que penetres mejor los productos. Ah, ya, entonces realmente sí se va a lograr un resultado siempre cuando uno sea constante y vaya siempre a realizar. Claro que sí. Como tú lo he dicho, pues no, de pronto cada semana el tema del tratamiento. Exacto. ¿Qué es lo que pusiste? Esta máscara estaba por aquí la Pau diciendo parece el Jason, ¿no? Jason es de esa película de miedos que tiene una máscara blanca. Sí, el Jason de martes 13. Oye, estamos en martes, ¿qué? 28. No, no hay problema. No se va a levantar la modelo, tranquilas. Y veo que tiene unas luces. Claro, bueno, esta máscara se llama máscara de cromoterapia. Ya. Es una máscara que tiene unas piedras volcánicas ubicadas en puntos de acupuntura para estimulación de colágeno y elastina igualmente y trabaja con las piedras como en vibración para que la paciente se relaje. Ok. Aquí lo estoy haciendo un poco de masaje. Oye, ¿vole rico? Sí, este es un aceite de armaterapia antiestrés. Oh, ya, esto es una esencia. Oh, y entonces ya le vas haciendo, tocando en puntos. Puntos de estrés. Ay, qué rico. O sea, mientras está con la mascarilla, te vas haciendo. Es que la paciente cuando está relajada absorbe mucho más los nutrientes. Ya, o sea que tienen que darse este tiempo, ¿no? Dejar a los hijos encargados si son pequeños, si ya están grandecitos, decirles, bueno, ya, ahora me toca un tiempo para mí. Sí, ya regreso y dedicarse, ¿qué? ¿Una horita, dos horas? Una hora, es justamente una hora. Una hora a realizarse esto y poder después de recibir, digamos, este tratamiento poder estar siempre más bellas, más radiantes, porque asumo que inclusive en una piel bien tratada, en una piel hidratada, pues hasta el maquillaje luce mejor. Claro que sí. Se nos ve radiante. Se ve más radiante. Lógicamente el maquillaje te va a pegar mejor, la piel va a mantenerse hidratada, sobre todo las mujeres que son un poco sofisticadas, que están constantemente con un maquillaje en la piel. Sí, es importante trabajar mucho más lo que son las vitaminas, la hidratación de la piel. Bueno, y si no somos sofisticadas, pero tenemos que mantenernos así con un maquillaje siempre por el tema de tele, por ejemplo, como nosotros, pues sí. Realmente yo he notado que, claro, uno se desmaquilla todas las noches, pero ya llega un tiempo en que, no sé, tres, cuatro semanas que uno dice, oh, oh, ya esto necesita hidratar. Porque por más que uno usa buen maquillaje, se desmaquilla, se toma líquido y todo, pero siempre hay que ponerle un extra a nuestra piel, ¿verdad? Exacto, es igual que el cabello, que las uñas, nosotros constantemente tenemos que estar cuidándonos, ¿cierto? Exacto, exacto. De ahí otros tips tal vez que nos puedas decir, ya lo has dicho que debemos hidratarnos y tomar bastante líquido, comer verduras, frutas, algo más que nos puedas sugerir para cuidarnos desde casa. Bueno, en la casa prácticamente el cuidado es limpiarnos en la mañana, colocarnos un hidratante, siempre el protector solar y para la noche igualmente una limpiadora, desmaquillarnos, colocarnos una nutritiva y un contorno de ojos, eso es suficiente. Pero tiene que ser todos los días. Todos los días, agrado. Sin olvidarse. Claro que sí. Vamos a retirarle la mascarillita. Ah, ve un poquito, dice, justamente con la máscara de fuego. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por traernos estas técnicas nuevas y sobre todo para ayudarnos para que nosotros no descuidemos del tema de mantenernos siempre con nuestra piel hidratada y sobre todo, pues ya no queremos envejecer así como que muy rápido, sino más bien ayudarnos con todas las técnicas. Marcela, si alguien quiere visitarte o contactarse contigo, ¿cómo lo hacemos? Claro que sí, bueno, mi local se llama Dermastetic, queda en la urbanización Vista Linda, calle Salvador de Madariaga, número 247. Me pueden contactar por Facebook, por Instagram y mi número es 0995-873-227. Perfecto, muchísimas gracias Marcela por habernos acompañado.